. hola youtube y youtubers que tal, estamos aquí un nuevo vídeo de Rayman Rabbit con mi padre . Creo que te mando a . hola muy buenas Vamos aquí a un mapa que hemos cogido y aquí es la segunda bella que juego y a ver qué tal se nota. Para descolgarse de las cosas esas, ¿cómo es? Al dar a la A. Es que antes me salía la X. No, la X es... Espérate. Siempre la X es para el puñetazo, ¿eh? Para arriba, para abajo, para donde quieras darle. Como si estuvieras hipnotizando a alguien. ¿Te parece? ¿Sabes lo que parecía? ¿No lo sabes? ¿El qué? ¿Al abis? ¿Al abis? Ah, lo del abe. Abe Odisea, ¿no? Ese, ese. Abe Odis, ¿no? Que ya está para la Play 4. Espera, espera. Vale, aquí hay que recoger todo esto. Tenemos que recoger monedas, me la toma por saco. Salvar... A nuestros hermanos. ¿Y qué más había que hacer aparte de las monedas? Y pegarme 14 puñetazos a mí. Por el camino también, ¿sabes? Claro, porque por el camino me da... Pero no me dejas, que me subas. Ahora. Este hay que destruirlo, ¿no? Que es las bombas fétidas esas. Espérate, espérate. Ya, ya. ¿Qué son las bombas fétidas esas que hay ahí? No lo sé. Aquí una puerta más por arriba. Espérate, espérate, espérate. Ya subí primero. Ahora. Dale ya. Tú ahí arriba. Ah, pero yo puedo ya directamente... Subir ya me teletransporta. No. Ah, sí, sí. Este juego en verdad se parece al éxer del odiseye ese, ¿eh? Espérate, espérate. Vamos a memorizar esto. Vale. O sea, azul, amarillo, verde, ¿no? Pero yo puedo saltar ya, ¿no? Sí, tú ya sí. Mientras que no me vaya yo... Tú ves ahí. ¿Y esto cómo lo hago? Pues el salto para arriba. Ahí. Y ahora para allá. A ver, tiramos para allá antes de nada. No, no, ahí no hay nada. No. Pero se supone que nos dan un corazón por haber salvado... El tankerstein. A la hipa esta. A la reina. A ver si no nos perdemos pronto. Como solemos hacer. Vamos para acá. Aquí estamos pendientes del terreno porque se suelen esconder muy escondidamente. Allí hay uno que tenemos que salvar. Muy escondidamente. Espérate, espérate, espérate. Pero tú te quedas ahí. ¿No? Tú te quedas allí. Vale. Y hago para acá. Eso. Y ahora, boom, va. Pues ha quedado igual, es largo. ¿Y si qué hace? Ah, que estaba violando ahí. Ahí arriba, arriba hay algo. Es el gato. Dos ojos. Es el gato, dos ojos. Vete para acá, sube. Súbeme encima. Sube para acá. Sube para acá. Vale. Acércate al filo, al filo, al filo. Cuando salte me avisa. Una, dos y tres. Nada. ¿Es eso un búho? Vale, nada. ¡Hostia, hostia! ¡Salta, salta, salta! Uy, uy. No he visto apuro. ¿Aquí va a volver a? Exacto. No creo que haya nada, ¿no? Sería arriba. Exacto. Espera, espera. Espera, espera. Vale, vale. No, ya está, ya está. Ahí arriba hay algo. Ahí está. La pelota esa. Ahí. Sarda tú. Vale. Voy para abajo. Voy para abajo. ¡Voy para abajo que me... Vale, vale, vale. He cogido carrerillas. Hay que tener reflejo. Vale, ¿y ahora qué? ¡Salta! ¡Uy! Vale, vale. Ya he perdido mi corazón. La cosa se complica. ¿Y aquí esto? ¿Vas tú o yo? Venga, voy yo. Yo no sé por qué dejo esto en tus manos. Espera, no, no, no. ¿Me frío o no me frío? Vale, espérate. Voy a darle a los... ¡No! ¡Uy! ¡Uy! Por eso era. ¡Hala! Justo cuando le voy a darle... ¡Y las bombas fetidas que son! ¡Corre! ¡Eh! ¡No! Ahí se ha quedado uno. Espérate. ¿Y eso cómo? ¡Súbete! Espérate, yo no puedo subir. Esto resbala. ¡Ah, que resbala! ¡Tira! ¡Bien! ¡Bien! ¡Compañerismo! ¡Pele! ¡Pele! Vale, vale, vale. Ahí arriba hay uno, ¿eh? Espérate, espérate. Esto hay que saber... Esto y ahora para acá. Vale, vale. Espérame, espérame. No, eso... Un poño mucho mejor para ti. Vale. ¡Hola! Vale, perfecto. Vale, no falta. Perfecto. Todo eso. Perfecto. Perfecto. Vale. Vale. ¡Eh, que se va! No, no, sigue ahí. Espérame, espérame. Pero si estoy aquí. Ya sé dándote hostias. ¿Por qué si estás aquí? Ya, ya, si lo que quiero es para decir así. Otra vez. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Coño! Vale. Vale, ya. ¡Baja! ¿Vas tú? Bien. Pero la he cogido, no la he cogido. Ah, ¿por qué he muerto? Bien. Vale, bien, bien. ¡No, no! ¡Joder! Vamos a ponernos de acuerdo porque... No, pero hasta que no la lleves a Sarvo no... Vamos a ponernos de acuerdo. Que vaya uno, no... Sí, pero tú coges este bicho. Bueno, me lo he cogido. Y tú quédate aquí. Tú no te muevas. Vale. No hacía falta ni soltarse. Es que además me lo tienes que traer. A mí. Exacto. Tienes que subirte la cuerda. Espera. Vale, nos salvo a otro. Ahí tenemos que ir abajo. ¡La moneda! ¡Eh, eh, eh! ¿Y este no tenemos aquí el amigo cosquilla? Ya sé. Que me suba. ¿Y qué quieres que pretende? Y ahora la 314. Espérate. Ahí hay agua, ¿eh? Así que tira para acá. El agua es buena, ¿eh? Está bien hecho. Está bien recreada. ¡Mierda! Vamos a la zona corta. Espérate que te la ve. Ahí está. Perfecto. ¡Eh! ¡Eh! Vale, ya tenemos un corazón. Un salvado al príncipe. Vamos para allá. Nos queda uno por salvar, ¿eh? Vale. Eh... Abajo no, ¿no? No, no. Abajo no hay nada. Abajo está abajo. Venga, salta tú primero para allá. Ya lo voy yo. ¡Ay! Joder, no me he dado cuenta. Me cago a quebró. Menudo salto. Espérate, sal... No, no. Iba a llegar hasta allí y ya está. Espera. Ahí he escondido uno, ahí he escondido uno abajo. Ya, ya, ya. Este era el último, ¿no? Eh... Creo que sí. Perfecto. Vamos para arriba. Ahí está, ahí, 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 ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver si conseguimos oro, porque se ha salido plata. Bueno, no sé. ¿Será por las veces que hemos muerto? Un momento. Hemos muerto 14 veces. Venga, venga, que llegamos al oro. Tiene que llegar, porque hemos rescatado a todos, ¿no? Sí, sí. Por 250, vale. Happy. Ahí, ahí, sí. Se han rescatado. Oh, qué partida, si es que... Seamos los number one. Sí, que seamos los mejores. Bueno, chicos, espero que os haya gustado. Darle like, comentario y nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Chau, chau. Chau, chau.